Vamos entonces, vamos a ver entonces la base del sábado pasaba. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tienes amigos? Sí, un montón. ¿Lo vas a festejar el 20 de julio? Sí. ¿Muchas mujeres? Sí. ¿Más amigas que amigos? No, amigos casi ninguno. Bueno, ¿cuál es tu mejor amigo? ¿Mandale a Dios? Sí. ¿Y vos pensás que sos el mejor amigo de él? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Te caen a paro? ¿Se pelean de vez en cuando? No. No. Está bien loco. Sí. Mira, mira que lindo plano. ¿Qué es el amigo? ¿Qué es el caro? No sé. Bueno, tomala de ella también. Chicos, 20 de julio le dan amigo. ¿Cómo le van a pasar? ¿Piensan que bien? Vamos a festejar. ¿Lo querés pasar en ese día tan especial con ellos? Obvio. Sí. ¿Cuál es tu mejor amigo? Ah, perdón. ¿Y a Marcelo también un tono? ¿Piensan? 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 ¿Piensan a la base? ¿Estás con todo el mundo? Exacto. Y vos, bueno, vos ni preguntás. ¿No vas a contar y vamos a hacer una fiesta a la noche? A ver con todo. Gracias chicos. Mariela. ¿Cómo no la pasaste en esta noche a la base? Lástima la espuma. ¿No te gustaron las tortitas? No. ¿Te tiraron algunas? ¿Tenaron? Si. ¿Comiste los chorritos vos? ¡No! ¡Está loco! ¡Sos el novio, vos! ¡Mi novio! ¿Es tu novio? No. No, no es tu novio. ¿Cómo de la movida? Sí, siempre. Espero que la veas. ¡Es el mejor programa! ¡El mejor programa! ¡La gorra! ¿Y el sirivirí? ¡No vamos allá! ¡Hola! ¿Cómo la ha pasado en esta vez que la vas? ¡No! ¡Cállate! ¡No le gustó un poquito! ¡Dónde encontró! ¡Hola! ¿Todo bueno? ¡Nos vemos en la movida! ¿Eh? ¿Nos vemos en la movida? Sí. ¡Nos vemos! Comenzamos la nota de esta noche en la base. ¿Cómo la pasaron? ¡Muy bien! ¿Vos? ¡Bárbaro! ¿Tu nombre? Julieta. ¿Vos? Daniela. ¿Vesuto? Diego. Diego. ¿Qué le dirías a tu mejor amigo? ¿Y quién es tu mejor amigo? ¡Vos! Bueno, mirá, querido. Yo le diría a mi mejor amigo que es esta persona que está acá al lado, ¿no? Este negro lindo con poca grande que lo quiso mucho. A ver cómo lo quiero. ¿Qué le dirías a mi mejor amigo? Porque yo me conocía de chiquito cuando íbamos a jardín. Y siempre íbamos al colegio y tomamos las figuritas juntos. Por eso me quiero mucho. ¡A ver cómo, Fabián, te quiero! ¡Que lo quiero! ¡Siempre estarán en mí! ¡Es lo mejor que tengo, perdón! A ver, te quiero mucho siempre cuando íbamos al colegio juntos y me robaba las figuritas. ¡Siempre me quise por esto! Te voy a devolver la de Mencho y toda la que tengo. Pero siempre cuando comprabas las bolas de Franklin, lo de Gonzalito, siempre yo te admiraba por tu gran manera de ser, culito. Sí, porque tú te quieres. Amigo para siempre. Amigo forever again. Gracias. Muchas gracias. Paso. La base matinee, nada más contundente.